Cuando estéis todas tirándoos a vuestro monitor de pilates para llenar el vacío de vuestras vidas, veremos quién ríe la última. Mi madre se crió aquí, en esa vieja casa de la colina. ¿En la casa encantada? ¿Tu madre es Lidia Ditz? Por desgracia. Es una leyenda. Los vivos y los muertos pueden coexistir. Esta es la mía. Los fantasmas no existen. Hay que ser muy ingenuo para tragarse eso. No me puedo creer que esté haciendo esto. ¡Vitleshoes! 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 Necesito que me ayudes a salvar a mi hija. ¿Pero cómo sé que vas a cumplir tu palabra? Lo juro por el alma de mi difunta madre. Mi madre. Bob, tú y los chicos, vigilad. Que no pase nadie. Vamos, cariño. Reconoces a esta pava. No he visto a esa tía en mi vida. Ni en mi muerte. Sí. ¿Vamos a hacerlo? Vite el chus, vite el chus, vite el chus. Me necesitan, arriba. Bob, protege el fuerte. Muy bien. Desemuchad. ¿Quién quiere ser el primero? Vale, me lo pido yo. ¿Veis? Voluntad no me falta. Te juro que el más allá es tan random. Yo he soñado contigo. Soy más rollo, pesadillas. Enfrentarse a lo desconocido. Superar los temores. No hay nada más difícil. ¡Anthony! ¿Por qué? Vite el chus. ¿Pero qué co... Gracias a todos por acompañarnos en estos momentos. Pero ahora nos gustaría tener un poco de intimidad. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!